No está guapo, loco, 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 guapo, chiquitín Calamidad, calamidad, calamidad Loco, guapo, vente ¿Cómo estás de rey? ¿Cómo estás de rey? A ver, sonríe, guapo, guapo Sí, yo sé que tú eres loco, pero estás muy guapo Ay, ese niño tan bonito, ese niño tan precioso No, 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 ey, 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 hola, hola, hola Hola, guapo Loquito, 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 loquito Loco, 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 loco loco, 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 loco calamidad 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 loco, guapo vente como estas de rey como estas de rey guapo si yo se que tu eras loco pero esta muy guapo ay ese niño tan bonito ese niño tan precioso na 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 ey ey no esta guapo loco 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 guapo chiquitin